buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora la que vea el vídeo y bienvenidos al canal de finman power seguro que alguna vez te ha pasado que ha ido al médico porque haya entrado en una empresa nueva por cualquier otro motivo te han hecho una analítica de sangre tú no te sentías mal pero algún valor te ha salido alterado y entonces ya ha empezado a darle vuelta a la cabeza y si tengo cualquier enfermedad que pasará se han empezado a preocupar tus padres tu hijo tu familia tus amigos y al final simplemente no era nada te estabas sintiendo bien te ha salido un valor fuera de lo normal y no era nada entonces qué importancia tienen las analíticas de sangre en una persona le tenemos que dar tanta importancia como se le da normalmente para responder a esta pregunta he traído específicamente al canal a un médico que él es borja bandera tiene su propio canal de youtube también y una cuesta de instagram muy chula y es médico especialista en endocrinología así que vamos a empezar una entrevista de la que esta es la primera parte en la que vamos a hablar sobre analítica en deportistas si te interesa quédate y dentro vídeo ah por cierto también deciros que la tenemos también en podcast o todos los vídeos juntos por aquí por si queréis acceder al contenido de una manera diferente ahora sí dentro vídeo buenas pues ya estamos aquí con borja bandera y vamos a hacerle una entrevista pero como a mí no me gusta presentar a la gente quiero que se presente él y antes de nada quiero también darle las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast porque la verdad que trae a gente aquí tan cualificada y tan formal y que encima digamos que combine la medicina junto con el deporte pues la verdad es que es un lujo así que nada borja preséntate dinos quién eres y cuál es tu historia muy bien pues nada antes que nada muchísimas gracias carlos por traerme aquí a tu canal y hasta charlar un ratito nada pues yo soy mi nombre es borja bandera soy médico interno residente aquí en málaga en endocrinología y nutrición la especialidad de endocrinología y nutrición además de esto pues bueno me dedico de alguna forma también a mis dos pasiones que son la nutrición y el ejercicio interlo intentó entrelazarlos mucho con la medicina y últimamente pues también a la creación de contenido en internet no a la divulgación un poquito a llevar a la gente no con esta herramienta tan potente que tenemos todos que es internet pues el conocimiento no y además de eso pues bueno también intento investigar tengo claro que me gusta investigar y que quiero investigar en las áreas de metabolismo nutrición ejercicio y demás entonces básicamente eso es un poquito lo que hago mi trabajo digamos que el núcleo de mi trabajo pues la medicina lo que me dedico mi jornada laboral cuando voy al hospital pues me dedico a la medicina pero siempre intento darle ese tinte no especial de lo que a mí realmente me gusta que es ejercicio y la nutrición no que al fin y al cabo también es medicina no pero como que tal y como está estructurado queda un poquito fuera y no debería quedar fuera deberían ser también pues parte de la medicina más convencional no entonces nada es una pequeña introducción me gusta eso que dices porque al final digamos que la medicina tiene que empezar por la prevención y lo que decimos de la nutrición y el ejercicio en definitiva lo que es prevenir enfermedades más que nada y optimizar la salud en la base claro de la pura base de la salud nutrición ejercicio y es pues medicina a fin de cuentas bueno pues aprovechando que tú te dedicas a la medicina y que este canal se centra principalmente en la salud y el deporte quiero que aprovechemos y hablemos sobre la analítica en deportistas mucha gente llega va al médico tiene un trabajo nuevo por ejemplo como me pasó a mí se hace una analítica y le salen algunos valores que son más altos o más bajos de la cuenta ya dependiendo y muchas veces no sabemos si es por este estilo de vida que llevamos porque consideran a otras poblaciones o porque así que explícanos cuáles son los valores que más comúnmente salen alterados en los deportistas bueno pues nada como tú dices bien carlos esto es una situación muy común y que genera mucho estrés tanto en médicos como en usuarios no como en pacientes o clientes o como lo quieras llamar porque bueno una persona sana perfectamente sana a lo mejor se hace como tú dices un control de empresa y le dice el médico que su analítica ha salido mal que ha salido todo fatal que los parámetros están alterados que deje de hacer lo que esté haciendo que deje de tomar lo que esté tomando se crea como mucha alarma no de forma un poco pues a veces justificada pero la mayoría de veces no no entonces pues claro habría que aclarar muchas cosas lo primero que habría que aclarar es que esos rangos de normalidad no el límite inferior de normalidad y el superior de normalidad de la mayoría de parámetros que por cierto varían de laboratorio a laboratorio y en un laboratorio que te hagas en Málaga puede salirte alterada la creatinina y a lo mejor te va a Bilbao y te sale normal no porque son cada laboratorio tiene unos rangos de normalidad diferentes que no suelen variar mucho pero algo sí que varían entonces pues lo primero que habría que explicar a la gente es que esos parámetros de normalidad pues se hacen en base a estudios no se coge y se dice a ver cuáles son los los valores normales de creatinina y se coge una muestra poblacional no una muestra de la población de personas de la población que configura la muestra y se miden los valores de creatinina después hacen unos parámetros estadísticos para ver pues cuáles son los valores medios los valores un rango no con unas deviaciones estándar en los que el 95% de la población está incluida en ese rango no eso quiere decir que habrá personas sanas que queden por encima del rango y personas sanas que queden por debajo del rango también entonces y sobre todo que esos rangos están hechos en personas pues de nuestra población y nuestra población en el 60 70% es sedentaria sólo tenemos que entender si cogiéramos una muestra de corredores de trail o una muestra de culturista y hiciéramos esa misma por supuesto sanos todos y hiciéramos esa misma determinación pues saldrían unos rangos de diferencia totalmente diferente entonces pues hay que entender que los análisis son una aproximación a la realidad que tienen un margen de error y que esos rangos de referencia pues son esos margen de referencia base a una muestra poblacional determinada en la que la mayoría de individuos pues tristemente son sedentarios si se hubiera hecho en la población espartana hace no sé cuántos años pues seguro que eran diferentes a los de la población en españa a día de hoy sí y después bueno pues habría que aclarar carlos varios parámetros no hay muchos y podríamos hablar aquí horas pero yo creo que nos vamos a centrarnos en los más frecuentes en cualquiera el que tú quieras empezamos dinos uno dime cuáles son los más frecuentes quiero hacerte una pregunta antes y y ahora vamos a mirar desarrollar cada uno de ellos en general los que más preocupan son la creatinina no los valores de creatinina las transaminasas no la bilirruina quizá el ácido úrico también y no sé si alguno más se te ocurre pero vaya suelen ser los que más los que más se elevan básicamente vale ahora vamos a entrar poco a poco en cada uno de ellos pero primero quiero que me digas si debemos darle mucha importancia a esta analítica o no son tan importantes y muchas veces se hacen más que nada por protocolo y no son necesarias para conocer nuestro estado de salud a una opinión depende a ver depende en el contexto en el que nos movamos si tú eres una persona que tiene unos síntomas y te encuentras mal por supuesto la analítica será muy importante que te la haga porque nos va a ofrecer datos ahora si tú eres una persona sana sin ningún problema físico en el momento actual pues quizá ya sea más discutible que tengas que hacerte una analítica cada equis tiempo para ver cómo están los típicos chequeos esos chequeos a veces son más fuente de estrés de hipocondrias varias y de otros problemas que una fuente de salud no no hay motivo ninguno por el que un chico por ponerte un ejemplo cualquiera y aleatorio de 20 años tenga que hacerse una analítica anual por ejemplo no que se oye muchas veces otro tema es que ese chico tenga un problema congénito que tenga una patología determinada un problema de salud determinado entonces pues hablamos de otro tema pero esos chequeos tan distribuidos y tan generalizados pues realmente no aportan demasiado si es a lo que se refería claro en definitiva que deberíamos tener cierta precaución si nosotros en nuestro día a día nos estamos sintiendo bien llegamos por lo que digo por ejemplo por el trabajo nos hacen una analítica nos sale algún valor alterado no vaya a empezar a pensarte que estás enfermo y empezar a sentirte mal misteriosamente justo después de la analítica cuando ya sabes los resultados que supongo que es algo común que precisamente exactamente es lo que le ocurre a mucho a muchas personas y estoy harto de verlo vaya en definitiva que habría que tomarlo digamos con cierta cautela estos resultados y tener un poco de sentido común eso es pues hasta aquí la primera parte de la entrevista espero que os haya resultado de utilidad y que sea así o si tenéis alguna duda me dejéis un comentario me dejéis una manita arriba y que si no estáis suscritos al canal que os suscribáis que es gratis y también podéis suscribiros al de borja que es un crack así que me voy a ir despidiendo y un saludo y a seguir creciendo